Bueno gente, Café La Humedad nuevamente aquí recibido por su dueño, por Rodolfo, que nos atiende como si estamos en nuestra propia casa. Y vamos a filmar, acá están las cámaras apostadas, allí está la actriz Ana Ukiusi, ahora viene el otro compañero, más cámaras por allí. Una nueva producción cinematográfica, dramático, para un concurso que en pocos días ya vamos a estar participando. Nuevo Cine Uruguayo nuevamente en Café La Humedad y secreto el tema de lo que estamos haciendo, porque así las cosas salen bien. Pero queremos contarles de que seguimos andando y que viva el nuevo cine uruguayo.